¡Hola chicos y chicas! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y todos los días por supuesto chicos. Pues bueno chicos, ahorita se vamos a ver lo que es el viaje a Sedona, Arizona. La verdad es algo que recomiendo demasiado. La carretera está súper súper bonita. Y ahorita van a ver este río que está bello, que es lo que separa a California de Arizona. La verdad chicos, recomiendo mucho mucho este viaje. Sedona es el lugar súper súper bonito, súper turístico, tiendas para caminar. La verdad chicos, lo recomiendo muchísimo. Espero que les guste la primera parte del video. Porque sí, se dividió en dos. La verdad estaba muy muy grande. Pero espero que les guste chicos y disfruten mucho conmigo estas vacaciones con mi familia chicos. Pues bueno, ¡empezamos! Ahorita bajamos a llevar a los perritos al baño. Es un lugar donde aquí en Arizona hay como cada 15, 20, 25 millas, hay como lugares para ir al baño, levantarse un ratito porque son muchas horas de camino. Pues bueno, pues bueno, ahorita vengo a acompañar a mis hijos. Ya mis perros ya están en el carro. Ahorita vamos a ver esta vista. Aquí andan mis enanos. Y vamos a ver esta vista tan hermosa. Aquí andamos. Pero sí, ya nos vamos a seguir. Ahorita estamos más o menos todavía como a hora y media para llegar a nuestro destino final. Entonces, que se llama Sedona, Arizona. Salimos a la una de la tarde. Y ahorita ya son las siete, más o menos siete y media. O siete, quince, algo así. No tengo más o menos idea, pero algo así, más o menos. Pero supuestamente vamos a llegar a las ocho. Entonces ya, esperemos a ver cómo nos va. Ya vamos a llegar al hotelito, ya casi tarde. Tengo mucha hambre, nada más desayuné. Ahorita vamos a comer algo. Y pues bueno, ahorita nos vemos. Sedona es una ciudad ubicada en los condados de Yavapay y Coconino, en la región norte del Valle Verde, en el estado de Arizona, chicos. La atracción principal de Sedona es su formación de arena roja. Estas formaciones brillan con intensidad, con la salida y la puesta del sol, como un fuerte anaranjado brillante. Las rocas rojas atraen a turistas llamados a participar en diversas actividades, desde senderismo o ciclismo de montaña, que van a búsquedas espirituales. También, chicos, los nativos americanos, que fue la primera presencia humana documentada en el área de Sedona, data del año 11.500 a.C., en la zona cercana a Valle Verde, chicos. Qué interesante, ¿no? La verdad, este lugar está súper recomendado turísticamente. Está hermoso, chicos. Ya vieron, chicos, cómo se ven las montañas, el estilo de Cars de Disney. Sí, o sea, totalmente. Estas montañas están hermosas. De verdad que son increíble, increíble. Está la naturaleza bella. Qué bonitos bebés, gatitos. ¡Guau, qué vista! ¡Guau, está hermosa esta vista! ¡Bella! Aquí encontramos, chicas, tiendas, cafeterías, comprar así recuerditos del lugar. Hay también muchos lugares donde podemos rentar tours. Entonces, la verdad, esto está hermoso. De recuerdos y todos aquí en Sedona, miren las vistas, chicos, están hermosos. Esto está bello. Y aquí empezamos a ver los recuerditos, chicos. Miren qué hermoso, hermoso, hermoso lugar. Vean. Nuestro hotel queda exactamente en esta entrada. Entonces, no hay necesidad de ir en carro a estos lugares. Vamos a empezar aquí a ver cositas. A ver qué nos gusta. Mira, son las jergas. Esas ya tenemos. ¡Guau! Miren, aquí hay mochilitas, cangureras, tan bonitas, tan bellas, maletas y muchas, muchas cosas. ¡Ay, qué bonitos vestidos y qué bonita brosa! ¡Miren, chicos! ¡Guau! Miren los sombreros, mochilas, hay de todo. Coyares. ¡Guau! Miren esa, qué bonita brosa. Está hermosa, esa me mató. Estas son mochilas. Aquí andamos. Estas son mochilas, mi amor. Sí, son mochilas, son backpack. Te vamos a seguir viendo. Ahorita te compro algo, Alex. Mira, esas me gustaron un montón, esas blusas. ¡Guau! Acá tenemos vestidos. ¡Guau! Está amazing. Ah, miren, esas son las blusas que me gustaron. Estas están hermosas. ¡Ay, alguien, ay! Están bellas. ¡Ay, sí, cierto, un alien! ¡Cómo acones! ¡Guau! Hay un montón de cosas padrísimas. ¡Mira! ¡Guau! ¡Tazas! ¡Miren! Frida Kahlo. ¡Guau! ¡Miren qué bonito! Miren este. Si se calienta, se ve el tiburón. Aquí están. Aquí están. Mira. Una TV viejita, ¿verdad? Pero solo pretendiendo. Mira, aquí están los cestos. Cuál es el que tienes puesto, Alex. ¡Guau! Mira, calcetas, rosas, chanflitas. ¡Guau! De esas ya tengo para licoreras. ¡Ay! Miren, chicos, qué padre está esta tienda. Está hermosa. Ahora, súper recomendada venir a Sedona. ¡Guau! ¡Qué bonito está esto! Estos son... Ask Alien. Pregúntale al alien. Si te gusta. ¿Quieres que te compre uno, mi amor? No. Es para preguntarle. Sí. Ahorita te lo pago. Miren, acá están. Miren qué bonito está este. Sí, mi amor. Ahorita te lo pago. ¡Guau! Miren qué bonitos están estos. Para abrir. ¡Guau! Están increíbles. Me gustan los nopales. Me gusta este y me gusta este. ¡Oh, my gosh! Están bellos. Sedona. Estas son las piedras porque toda la piedra y la arena son de este color rojizo. Están bellos estos para el refrigerador. ¡Vaya, mira! Vean todo lo que hay en esta tienda. ¡Mira esto! Está muy scary. ¡Guau! Miren. ¡Sprime! ¡Guau! ¡Mira qué miedo! ¡Chucky! ¡Oh! ¡No, no, no! Y aquí seguimos. En esta tienda hermosa. Vean, chicos, qué bellos. Pues bueno, ya ahorita me toca pagar. Voy a seguir viendo las tazas. Acá vi unas tazas increíbles. Como siempre, no podía faltar las tazas. Y pues bueno, voy a pagar y ahorita nos vemos. Miren, qué bonita taza. Está hermosa. Ahorita venimos de la tienda. Compré una taza. Estas gafas que me mataron. Me encantó porque están transparentes y me gusta lo grande que están. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir en las otras tiendas porque a mí también me falta comprarle algo. Mi hijo ya agarro algo de aliens y ahorita vamos a ver. Aquí caben en velas y gorras. Playeras y muchas velas. Wow, bonitas que están. Wow. Vean las velas y huele aquí, delicioso, chicos. Continuamos. Y seguimos aquí. Vamos ahora, chicos, aquí a Dailin's Giu Boutique. Esta es una boutique. Está muy bonita. Son vestidos muy padres. Pero bueno, no necesito vestidos ahorita. Ya tenemos suficientes. Aquí son para tours. Y vamos aquí a Cheers, que es otro lugar donde también hay busitas, cosas de Sedona. Y vamos a continuar aquí. Esta me encantó. Wow. Esta está hermosa. Esta me mató. Miren, para bebés. Miren, para niñas y niños. Gorras. Wow, chicos. Esta está hermoso. Playeras. Están bellas. Pues bueno, voy a escoger mi playera. Continuamos. Ya me compré mi playera que quería. Está hermosa, chicos. Y esta también es otra boutique. Miren esas chancritas hermosas de ahí en medio. Me encantaron. Esas son de plástico. También están muy bonitas. Y tenemos que apurarnos porque vamos a ir a un tour. Espero sí, porque mi hija se siente enfermita. Vamos a ver unos. Acá está. Hay tantas tiendas que ya no sé muy por dónde andar, chicos. Ah, aquí está la otra tienda que quería, donde vamos a venir, a los jeeps rosados. Y vamos a comprar lo que nos hace falta. Miren. Ahí están los jeeps. Que lo voy a llevar a mi boca. Acá están las gorras. Y todo lo que hay. Miren. Fony de berries. Miren qué rica. Nunca había visto una fony de berries. Miren qué bonito. Miren, este prende la luz de los nombres. ¿En serio? ¡Wow, chicos! Ashley. Mira, se dice Ashley. Ah, sí, cierto. Ahí está el nombre de Ashley. Y Ángel aquí. ¿Y dónde está aquí? Pues tú te llamas Ángel Alexander. ¿Acá está? Alexander. Alexander. Ah, no, esa es Alexandria. Ay, ahora ahí anda. ¡Wow, chicos! Están hermosos. Vean qué bonito todo lo que hay aquí. Ellos sí hay, claro. Miren. Miren, todo está en rosado. ¡Miren qué bonitos los socks! Acá vienen unos calcetas. ¡Wow! Qué bonito está aquí todo. Aquí están los nombres, que ya tenemos un montón de nombres. ¡Miren qué bonito! Libros, gafas, gorras. Vean. Aquí estoy yo otra vez. Y aquí seguimos. Miren, para niños, libros. Y encontramos vasos, refrescos. Todo muy hermoso, chicos. Estos me encantan para decorar mi jardín. Ven qué bonito está. ¡Wow, chicos! Todo está bien bonito. Mira, Zodiac Weston. Para Scorpion, Capricornio, Leo. ¡Wow! Mira, es un antel. De Legos, ¿verdad? Sí. Aquí está. ¡Mira! Wow, está bien bonito todo. Pues bueno, chicos. Ahorita voy a escoger algo para mi hija. Y ahorita nos vemos porque aquí andamos. Vean qué hermosa vista está. Este lugar está hermoso. Sedona, Arizona. De verdad. Vengan a conocer. Vale mucho la pena. Está bello. Pues bueno, ahorita... Chicos, ese perrito tiene calceta. Yo creo que por el teléfono. Este es un muy buen restaurante. Y yo voy a tener que parar. ¡Oh! Así nos vamos al hotel, chicos. Ahorita vamos a otra aventura más. Entonces vamos al hotel a relajarnos unos, aunque sea unos 15, 20 minutos. Voy a ver cómo está mi hija porque amaneció un poquito mal del estómago. Le dolía mucho. Entonces ahorita vamos al hotel. Y vamos a ver porque ya nos vamos al tour que les estaba yo comentando. Que es en las montañas en Sedona. En un jeep rosado. Está hermoso. Y pues bueno, ahorita nos vemos, chicos. Estoy llegando al hotel. Vamos al cuarto y vamos a ver cómo está todo. Angel y Denise. ¿Quién es Alex? Yo tengo uno justo ahí. Alex, este minio. Alex, te lo veo, hermano. Pues bueno, chicos. Este es todo por el video de hoy. La primera parte, claro. Ya en esta segunda parte vamos a ver lo del tour con este jeep rosado. Que estuvo súper, súper increíble. Pero no se imaginan todos los mangoneos que nos dieron allí por las rocas que anduvimos subiendo en las montañas. Pero es súper, súper recomendado, chicos. Pues bueno, ya saben que los queremos mucho. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Quieran mucho sus papás siempre piensen positivos. Y pues bueno, chicos. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Próximamente no va a pasar mucho tiempo para que lo suba. Y ahora sí, chicos. Se cuidan. Y se cuidan mucho. Y si se portan mal, me invitan. ¿Ok? Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!